Llamar la atención sobre una disfunción en nuestro sistema jurídico, lo que nos parece a nosotros que es una disfunción de nuestro sistema jurídico que afecta a casi dos millones de personas en nuestro país, según las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística. Nos referimos a aquellas personas que viven bajo un mismo techo, que forman una familia, pero que son uniones de hechos y no son uniones de derechos. Existe una diferencia de trato, existe una diferencia de trato concretamente fiscal, que supone una discriminación para las parejas que han decidido unirse, formar una familia, bajo un mismo techo, como digo, pero en uniones de hechos respecto de las uniones de derechos. Lo que nosotros traemos hoy aquí ya lo puso encima de la mesa, lo formuló la Defensoría del Pueblo hace un par de años y recomendó al Gobierno que procediera a la modificación correspondiente en la legislación fiscal para poder unificar el trato fiscal que recibían las uniones de derechos y las uniones de hechos en nuestro país. Pero es verdad que hace, como digo, casi dos años de hecho y no hemos tenido ningún movimiento por parte del Gobierno. Nos parecía que era el momento de llevar esta cuestión a esta comisión para que los diferentes grupos se pudieran pronunciar sobre esta recomendación de la Defensoría del Pueblo. Y traigo aquí los argumentos que en esa recomendación recogía la Defensoría. En primer lugar, ponía de manifiesto que las familias lo son con independencia de su origen matrimonial o no, pero ello no quiere decir que exista o deba existir una equiparación entre matrimonio y uniones de hechos. En segundo lugar, también destacaba en estas recomendaciones que tales uniones pueden obedecer a planteamientos personales, libres, diferentes y esas opciones personales requieren igualmente un respeto. Que la aplicación de las normas del derecho de familia no deberían depender de la celebración del matrimonio, sino de la existencia de relaciones humanas de tipo familiar. En cuarto lugar, también destacaba que la familia, como grupo mano básico que asegura el desarrollo de la personalidad en un marco de afecto, solidaridad y ayuda mutua, es una realidad social protegida por el derecho. Y debe ser indiferente del origen de esta. Se sostiene, por lo tanto, que hay una pluralidad de modelos familiares que pueden estar amparados por la norma y protegidos, y que tienen que estar protegidos por la norma y por el derecho. Esta protección se recoge en el propio artículo 39.1 de la Constitución española, que protege a la familia, no quedando limitada a la familia legítima matrimonial, sino que puede comprender otras formas de convivencia. Por último, también destacaba este informe que, aunque, por otra parte, un sector doctrinal funda el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho en la existencia de un derecho fundamental a no casarse, que consideran consagrado en la propia Constitución como reverso al derecho constitucional a contraer matrimonio, En cualquier caso, el reconocimiento jurídico global del fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su institucionalización es hoy una tendencia que ha encontrado reflejo legislativo a nivel autonómico. Y no parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida por la obtención de beneficios fiscales que, de otra forma, no se conseguirían. Esto, como digo, es lo que traía a colación la recomendación de la Defensoría del Pueblo y nosotros compartimos el criterio que ponen encima de la mesa. Y nos parece importante incidir en que no deberían existir familias de primera categoría y familias de segunda categoría a efectos de su regularización fiscal. Nos parece de sentido común que no deban existir familias con menos ventajas fiscales por el mero hecho de que se estructuren en torno a la pareja de hecho o a una pareja de derecho. Debería ser el derecho de familia, como bien dice su propio título, eso, derecho de familia, no exclusivamente de matrimonio. Y el bien jurídico protegido sería esa realidad social basada, como decía, que ponían de manifiesto la propia Defensoría del Pueblo, basada en el afecto, la solidaridad, la ayuda mutua y el desarrollo de la personalidad. Y esta pluralidad de modelos debería ser la que se protegiera. El propio Tribunal Constitucional, desde temprano, ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los problemas de la igualdad tributaria y, en concreto, referido a los matrimonios en la sentencia 4589. Decía que, como la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente es en función de su capacidad económica, la definición de esta y el método para determinarla han de establecerse mediante normas que, efectivamente, den a todos los sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos diferencias resultantes de su propia condición personal o de las relaciones que existan entre ellos y otras personas, cuando ni aquella condición ni estas relaciones son elementos determinantes en el impuesto en cuestión. Por lo tanto, nos parece que un efecto perverso de esta discriminación podría provocarse en el hecho de que haya parejas, de hecho, que para evitar esa discriminación acaben contrayendo matrimonios, es decir, acaben convirtiéndose en parejas de hecho únicas y exclusivamente por obtener ese beneficio o ese mejor trato fiscal. Nos parece que el ordenamiento jurídico no debería incidir a esa opción, sino que debería ser una opción absolutamente libre y legítima, el que cada persona pudiera elegir libremente cuál es la forma en la que conforma la familia en la que desea vivir. Por lo tanto, solamente queríamos llamar la atención sobre esta cuestión, queríamos llamar la atención al Gobierno para que hagan caso a esta recomendación de defenso del pueblo y, en su caso, a esta proposición o de ley, en el caso que saliera aprobada por esta Cámara y que pudiéramos conseguir que los españoles y españolas puedan ejercer dentro de la familia sus derechos en igualdad y sin discriminación. Muchas gracias.